No Puedes Jugar Boxeo, presentado por Seller y The Aquino Destinations. En una entrevista reciente hubo dimes y diretes entre Shakur Stevenson, quien es el que inicia, y después contesta Oscar Valdés. A ver, aquí me parece que es importante entender que creo que se rebasan líneas por parte de Shakur Stevenson, diciéndole que no quiere que haga trampa, que no sea tramposo o que no sea sucio para competir. Eso le dice Shakur, Shakur a Valdés. Y después la respuesta ni tarda ni perezosa del peleador mexicano. Bueno, ok, bueno, yo tampoco quiero verte que le metas manos a las mujeres. A ver, se ha hablado muchísimo de Oscar Valdés, que sí es el siguiente julio, que sí es el siguiente terrible. A ver, yo creo que el chamaco de Nogales tiene sin duda con qué para recibir esta estafeta y llevar además con mucho, mucho honor la bandera de México y la tradición boxística del país azteca. Creo además que se le presenta la más grande oportunidad a Valdés de demostrar esto. Creo que no me equivoco al comparar este combate de Shakur y Valdés, o de Valdés y Shakur, como aquel que sucediera en marzo de 1990 entre Taylor y Julio, con sus diferencias. A ver, hoy, por cierto, Oscar tiene 30 a 0 con 23 locaos. Y hablemos, pues, también, en contraparte ahora de Shakur Stevenson, un chamaco que tiene 24 primaveras, una gran trayectoria amateur y un récord profesional de 17 a 0 y 9 despachados por la vía del croformo. A ver, hablemos de lo complicado que es. Es veloz, pega fuerte, audaz, veloz en el cuadrilátero. Y este chamaco, como yo escribía en el Universal, puede complicarle la rocha a cualquiera. El problema es que Valdés no es cualquiera. Valdés tiene en su esquina nada más y nada menos que Adi Reynoso. Tiene dos ciclos olímpicos. Creo que los rivales y la lona que ha recorrido Oscar Valdés o que ha enfrentado en el boxeo rentado, pues, es muy distinto. Yo creo que Oscar Valdés tiene que ser llamado un kamikaze azteca. No se sabe rajar. Así es de que, en lo particular, si ustedes a mí me preguntan, me parece que la fiesta será del lado mexicano. Insisto, una pelea que tiene que ver con una pelea unificatoria, valga la redundancia. Repasando rápido el frente a frente que les hago en esta ocasión, Oscar Valdés Fierro tiene 31 años, mientras que Shakur Stevenson tiene 24. Oscar Valdés es de guardia diestra y Shakur es de guardia sur, de surdito, pues. 1.66 de estatura para el mexicano, 1.70 para el peleador estadounidense. Si hablamos del alcance, fíjense qué interesante, 1.68 para Oscar, 1.73 para Shakur. Rápidamente, los últimos rivales de Oscar Valdés, Carmine Tomassone, se acuerdan de ese peleador italiano. Vino luego Jason Sánchez, Adam López, quien es el que le da la bienvenida en todo sentido, a las 130 libras y, de hecho, manda la lona por primera ocasión a Oscar Valdés. Luego vino Jason Vélez, al que nadie había noqueado y lo hace Valdés. Después viene aquel knockout que recorrió el planeta de entero escalofriante, el que le propina a Miguel Berchel y, recientemente, su combate ante Robson con Seizao, uno que, en mi opinión y en mi gusto y en mi analítica de boxeo, vi perder a mi paisano. Háblemos de los últimos rivales de Shakur, que, como les decía, me parece que, si bien la última pelea con Jamel Kering, la lona recorrida por parte de Valdés es mucho, mucho más, a ver, compleja y complicada que la del peleador de los Estados Unidos. Alberto Guevara, luego vino Joed González, que es una pelea muy, pero muy difícil. Recordemos que no le alcanzó a Joed González, como no le alcanzó con Abarrete, pero era un sinodal peligroso. Félix Caraballo, peleador que da buenas y da malas. Después vino Toca Canclari, aquel peleador que llegó desde su país a instalarse en Nueva York sin nada y miren a dónde llegó. Luego vino Jeremia Anacatila, quien noqueó recientemente nada más ni nada menos que Averchel y después Jamel Kering. Creo que estamos hablando de dos peleadores de grandísimo, grandísimo nivel, pero insisto, la diferencia es que Óscar Valdés, recordarán ustedes cuando se corona ante aquel peleador argentino Matías Carlos Adrián Rueda, él lo hizo en 2016. Había peleado anteriormente con Gradovich, luego vino Osagua, Mariaga, Cervania, Scott Quick y la historia después ya se cuenta sola. Pero creo, de verdad, que si analizamos, insisto, el tema de la experiencia, seguramente tiene, tiene que sí o sí, ojo, irse al lado de nuestro querido Óscar Valdés. Ahora, hablemos de este chamaco, Shakur Stevenson, que conquista el interino de la Organización Mundial de Boxeo ante Jeremia Anacatila, al que le gana por decisión unánime en 12 de 12. Un Anacatila que es una bestia, lo vimos noquear a la gran Berchel. Ya después fue por el cetro, a ver, el regular, el de campeón, pues, ante Jamel Kering. Se dijeron de todo en lo previo, pero al final de cuentas resultaron amigos. Ahí, Shakur noquea en 10 episodios. Así es de que, finalmente, creo que este choque entre México y Estados Unidos va a ser uno de los más grandes pleitos que recordemos a futuro. La cartelera en sí no es tan, pero tan interesante. Sin embargo, si uno se queda simple y sencillamente con el pleito entre Óscar Valdés, campeón del Consejo Mundial de Boxeo, y en contraparte el monarca de la Organización Mundial de Boxeo, Shakur Stevenson, nos dice que es una pelea de pronóstico reservado de rentar butacas. Ligeramente, y no como mexicano, sino como analiza, me inclino a Sia Valdés. Sé, y pienso que va a salir a dar una noche perfecta, que es la que necesita para ganarle a Shakur. Si Shakur logra que no se le acerque el mexicano, lo mantiene a raya, en base a distancia, contraataca, pega y se va, seguramente las tarjetas lo van a favorecer. Pero, me atrevo a decir, esta pelea se va por la vía del croformo, por knockout, y a favor de nuestro mexicano. Hasta aquí, lo que es el análisis previo de la pelea entre Óscar Valdés Fierro, campeón verde y oro, y Shakur Stevenson, monarca de la Organización Mundial de Boxeo. Para ustedes, ¿quién gana este 30 de abril, aquí en Las Vegas, Nevada? Esa es la pregunta. Manten sus comentarios desde ya. No Puedes Jugar Boxeo fue presentado por Seller y The Aquino Destinations.